La situación es que durante tres días no contamos con energía eléctrica, se ha acudido, se ha llamado a los números correspondientes que la empresa proporciona, se ha acudido personalmente y lo que dicen, que si, que van a venir, que tal hora, pasa la hora, llega la noche y vuelven, entonces la gente hoy decidió por su propia voluntad acudir a esa instancia para que solicite, entonces ellos llegaron nada más lo pueden subir, pero aquí el detalle no es solo subirlo, aquí hay una sobrecarga de esta línea. Es un transformador de poca capacidad para muchas, muchas casas, entonces lo que exigimos es que se ponga un transformador acorde al consumo de esta línea o que se dividan las cargas, es simple, sencillo, la gente no está afectando al vehículo, la gente no está afectando al personal, sin embargo la gente está alzando su voz, pacíficamente estamos, porque pues realmente para que nos puedan entender debemos ser pacíficamente, pero que nos den pronta solución, si los dejamos ir, mañana otra vez no, aquí sabemos que los transformadores, ahí se están, ahí están, Bueno, hay una solicitud con firma de todos los vecinos de la calle 12 y de más calles, y aquí está la solicitud, entonces nada más queremos una solución, no estamos afectando, ellos saben que no estamos afectando, pero queremos agregir a nadie, bueno, como cuántos son los afectados? Más de 50 familias, más de 50 familias. Más de 50 familias. que bueno que tenga respuesta ahorita y por eso la gente no se esta moviendo hasta que se cambie dicho transformador ¿Su nombre completo? Jorge Chismis perfecto hay corrientes al rato al rato se va jefe por eso tenemos este problema no porque ya chingó su madre no aquí las cosas son que se van aquí esta todo bajo escrito bajo todo siempre hay bajones no solamente que se diga todo esto en las casas no hay luz cuando oscurece todos venden desde hace rato solo que la gente no se levanta nadie se anima para hacer todo ese tipo de reportes vas a reportar esas cosas te mandan al carajo así de fácil de ultimo te levanta la llamada queremos solución no se van ellos es lo que es la que no se van no se van yo no se van yo no se van yo